Eh, ¿te has enterado? En cinco meses empiezan los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos de París 2024 Una gran fiesta popular Bueno, popular igual es mucho decir ¿Por qué? Te lo cuento en un minuto Una limpieza social es lo que denuncian muchas asociaciones como lo rodeado de la medalla Expulsar a las personas pobres del centro de las ciudades es algo típico de los Juegos Olímpicos Y de hecho, ya han empezado a echar a varios miles de personas sin papeles del centro de París Sí, sí, son esas mismas personas que fueron explotadas por una empresa turca Para llevar a cabo la construcción de infraestructuras muy bonitas para los Juegos Y por mucho que pueda parecer, no estoy hablando del Mundial de Qatar Como si no fuese suficiente, van a echar a más de 2.000 estudiantes de sus residencias universitarias A cambio de 100 euros y dos entradas para eventos de los Juegos Y claro, como no se puede echar directamente a toda la gente pobre de una ciudad Les incitan a irse pasando el precio del ticket de metro de 2 a 4 euros A esto se añade la destrucción de espacios verdes como los jardines de Bervillier Y numerosos casos abiertos imputando a la organización por malversación de fondos públicos Toma ilegal de intereses y favoritismo Ya sé lo que estás pensando Que la gente de París va a querer invitarse a participar a los Juegos Olímpicos, digamos, a su manera Jugando al tenis, lanzando jabalinas y a ver lo que entienden por llama olímpica Pues parece que ni en eso el gobierno les va a dejar participar Porque han aprobado el uso de la inteligencia artificial en el análisis de las imágenes de los drones y de las cámaras de seguridad Si crees que se puede celebrar el deporte de otra manera, dinos cómo en los comentarios